Frutos Rubio. Gracias, presidente. 4 de febrero de 2020, 8 de junio de 2021 y hoy 2 de noviembre. Estas son las fechas de las preguntas que este grupo parlamentario ha hecho en pleno a la Junta de Castilla y León para saber qué está pasando con las obras del nuevo Centro de Salud García Lorca. Y tres son las veces que ustedes escudan en la burocracia de la contratación pública para seguir dando largas a los vecinos y vecinas de Burgos. El Centro de Salud del Silo es un proyecto cuya adjudicación comenzó en 2011 y el anterior consejero comprometió su finalización en 2018. Pero por unos motivos u otros, a día de hoy está sin finalizar. En junio de 2021, la Junta de Castilla y León estaba preparando los nuevos pliegos del Centro de Salud. Ustedes preveían iniciar este año la licitación de las obras pendientes de ejecutar. Estamos a 2 de noviembre y ni están ni se les esperan. El 4 de febrero, el señor Ibáñez, como vulgales y miembro del Gobierno, me respondió que daba información constante a los miembros de la plataforma. Pues se ha debido de cansar de informarles, ya que hace tiempo que no contestan siquiera a las peticiones de reunión que les hacen. Por eso, de nuevo en este Parlamento, traigo la voz de las vecinas y vecinos burgaleses trasladándole las siguientes preguntas. ¿Cuál es la situación actual de las obras del nuevo Centro de Salud García Lorcan Burgos? ¿Cuándo tiene prevista la Junta de Castilla y León terminar el nuevo proyecto para poderlo licitar? ¿Y a qué se debe ahora el retraso de estas obras? Ya que, según los vecinos, sus promesas fueron que el silo estaría listo primero para mayo, después para septiembre y ahora para cuándo. Mire, no nos sirve ya que se escuden en los problemas que tuvieron con la empresa adjudicataria. Aquello ya pasó y también ha pasado un tiempo más que razonable para haber solventado los trámites burocráticos y reanudado las obras. Mientras tanto, algunos pacientes y profesionales tienen que pasar su consulta en barracones. Barracones que ustedes instalaron hace meses para descongestionar al García Lorca. Esto es intolerable y se lo advertí en junio. Ya que en 2021 ustedes olvidaron incluir una partida para este Centro de Salud, cosas del subconsciente, supongo, está bien que en los presupuestos de 2022 que acaban de anunciar no se les haya olvidado, aunque sea con 360.231 euros. Por cierto, es muy clarificadora la cantidad para deducir su falta de intención en la reactivación de estas obras, al menos de momento. Porque haciendo caso a sus previsiones presupuestarias, de los 6.600.000 euros del coste total del silo, ustedes destinan casi 5.500.000 en los presupuestos para los años 2023 y 2024. Queda claro que no es su prioridad terminar en esta legislatura el Centro de Salud, como prometió la consejera. Ya les advertí en junio que nos lo iban a vender de nuevo como proyecto estrella para Burgos en las próximas elecciones. Pero miren, ya no les cree nadie, ni los vecinos de Capiscol, ni los de La Ventilla, ni los de Gamonal, ni los del G9, etc. Porque ustedes no son merecedores de confianza alguna, a los hechos me remito. Ellos no se van a cansar de reivindicar y le aseguro que nuestro nivel de insistencia puede ser infinito. Así que yo que usted comenzaba mañana mismo con la reactivación de las obras, de lo contrario, no dude que el Grupo Parlamentario Socialista va a seguir trayendo la voz de las vecinas y vecinos burgaleses a este Parlamento. Esperemos que hoy nos den buenas noticias. Hoy aquí tienen la oportunidad. Muy bien. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Presidente, señoría, como bien recuerda usted, ya son tres veces las que hemos contestado a estas preguntas. Usted sabe, igual que yo, que tras la resolución del contrato previo con la anterior empresa adjudicataria, se encuentra actualmente en fase de resolución de liquidación de la obra, a la espera de que la empresa decida resolver o interponer alegaciones tal y como le permite la norma. Ya lo siento, pero hay normas que tenemos que acatar y la Administración más que nadie. Y es evidente que cuando esto sea así daremos continuidad a la obra con la nueva licitación de los trabajos para que se reanuden las obras lo antes posible. La Dirección General, que se ocupa de infraestructuras, trabaja de una manera muy intensa en este proyecto. Todos sabemos, tal y como lo ha dicho usted, que las obras del Centro de Salud de García Lorca no han estado exentas de problemas desde su comienzo. Le respondí el mes pasado, en junio, la adjudicación del proyecto comienza, como bien ha recordado usted, en 2011, pero se paraliza durante mucho tiempo hasta que en 2018 se retoman los trabajos para la construcción del centro. En noviembre del 2019 la empresa comienza a solicitar modificaciones de contrato hasta que de motu propio paraliza la construcción del centro, llevando a la gerencia regional a tener que iniciar todos los trámites legales para resolver este contrato. En abril del 2021 se firma el Acta de Comprobación de los Trabajos Ejecutados, presentando la empresa alegaciones también a dicho acta. La resolución del Acta de Comprobación de los Trabajos y la notificación de la resolución de la liquidación de las obras se notificó a la empresa el pasado día 20 de octubre. La norma les permite realizar alegaciones pertinentes a esta notificación, cuyo plazo finaliza esta semana y, en caso de presentarse estas, debe responderse por administración. En cuanto finalice este plazo, se declarará la continuidad de la obra y se programa la nueva licitación para terminar el centro de salud. De hecho, puedo decirle que ya tenemos elaborados los pliegos técnicos y se está trabajando ya con el servicio de contratación para poder sacar los pliegos de contratación de la nueva obra casi de inmediato, en cuanto se cierre el procedimiento con la empresa adjudicataria. Como bien sabe, el derecho administrativo es claro con los pasos, plazos y periodos de alegaciones, tanto de la Administración como de los interesados. La Administración pública debe ser la primera en respetar y cumplir la norma. No podemos saltarnos la ley ni los procedimientos. Ahora tenga claro que estamos trabajando para que, cuando exista posibilidad, avanzar lo más posible en la licitación y adjudicación de los trabajos. Yo quiero agradecer enormemente a los profesionales y a los vecinos de Burgos su paciencia y su comprensión. Sabemos las limitaciones que posee el actual centro de salud, pero quiero que sepan que estamos trabajando para que puedan disfrutar de un nuevo centro de salud lo antes posible. Muchas gracias. 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 Gracias.